Puerto Morelos celebró su cuarto aniversario de creación y para festejarlo se llevó a cabo la sesión pública soledme del honorable ayuntamiento de este municipio, en donde asistieron autoridades, regidores, ciudadanos y turistas, así como el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Además, se realizó la entrega de reconocimientos a pioneros y la presidente municipal, Laura Fernández Piña, emitió su mensaje, destacando que este joven y bello municipio ha logrado salir adelante, ha crecido y se ha desarrollado a una gran velocidad. Me siento muy orgullosa de ver cómo sacamos la casta, cómo nos unimos para salir adelante y ser punto de referencia en esos grandes que hemos tenido en Quintana Roo. De la mano del gobernador los hemos sacado adelante. Aspiramos a seguir adelante, a seguir este municipio bucante que le brinde oportunidades a los suyos, que cada vez que brille con más luz. Mencionó que hoy todo el mundo ve brillar, crecer y desarrollarse a Puerto Morelos a una gran velocidad y que esto solo se logra con el trabajo de todos cada día para obtener muy buenos resultados, que sean satisfactorios tanto para las autoridades como para los ciudadanos. Hoy todo el mundo lo ve brillar, lo ve crecer y desarrollarse a una velocidad que nada ni nadie lo va a parar. Esto se logra con el trabajo de todos, todos los días. Hoy, menos que nunca, podemos echarnos a dormir. Tenemos que redoblar los esfuerzos. En su mensaje, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, mencionó que han pasado cuatro años desde que el Congreso escuchó las demandas de los ciudadanos. Asimismo, destacó que durante la etapa de construcción de Puerto Morelos como municipio han participado muchas personas, así como agrupaciones, instituciones y grupos sociales, de los cuales están notando el gran esfuerzo y los resultados que se obtienen por este municipio. En esta etapa de construcción de Puerto Morelos como municipio han participado muchas personas, agrupaciones de vecinos, instituciones y grupos sociales que están viendo el fruto de sus esfuerzos y cómo de poco a poco esta cabecera municipal se está convirtiendo en un polo de desarrollo creciente. También hice hincapié en que el gobierno del estado continuará apoyando al municipio para conseguir mejores y mayores servicios públicos, mejor atención para la solución de problemas, pero sobre todo detonar como nuevo destino turístico dentro de Quintana Roo a Puerto Morelos. Es por ello que en este nuevo aniversario quiero reiterar todo el apoyo del gobierno del estado para que Puerto Morelos se siga afianzando para conseguir mayores y mejores servicios públicos, una mejor y mayor atención para la solución de sus problemas y detonar como un nuevo polo turístico dentro de Quintana Roo a Puerto Morelos. Tanto el gobernador del estado como la presidente municipal de Puerto Morelos se sintieron gratificantes y satisfechos por el trabajo mancomunado de autoridades de los tres órdenes de gobierno para mejorar la calidad de vida de los puertomorelenses. Con imágenes de Joel Pol, informó para Notivision, Silvia Fernández.